Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de vuelta en la sección de protagonistas de la educación y les platico que la licenciada Nayeli Calderón está a cargo del área de psicología del Centro Infantil Carrusel de los Niños. Hoy nos acompaña para tratar el tema de la detección oportuna de algunos conflictos que se le presentan a los pequeños. Y como todos estamos involucrados en su educación, maestros, cuidadores, enfermeras, familia, tíos, todos debemos estar muy pendientes de ciertas señales, de algunos conflictos que se pueden presentar. Y hoy Nayeli nos viene a platicar acerca de la autoestima y yo le agradezco mucho su visita, gracias por estar de nuevo aquí en los mejores colegios de Chihuahua. Gracias. Gracias por invitarme. Nayeli, ¿qué es autoestima? Mira, para ti podemos entender la autoestima, como el amor e interés que todos los individuos poseen hacia sí mismos. Ok. El autoestima, ¿por qué es tan importante en los pequeños? ¿Por qué tanto este tema de la autoestima? Ok. Tener una buena autoestima o una autoestima nos facilita que el niño primeramente se desempeñe de una manera objetiva en sus ámbitos académicos, familiar, personal, de seguridad, en todas y cada una de las actividades que el niño lleva a cabo. Muy bien. ¿Y qué recomiendas que debemos de observar para que nosotros en casa y en nuestra vida cotidiana logremos detectar ciertas señales de que la autoestima no está muy bien con nuestro pequeño? ¿Qué podemos observar? Aquellas señales de alerta son pérdida de apetito en los pequeños. Niños que antes practicaban algún deporte, fútbol, básquetbol, dejan totalmente de interesarles. Bajo rendimiento académico, empiezan los recaditos de los maestros de que no está cumpliendo con las tareas, no está poniendo atención, tristeza, retraimiento, aislamiento social. Ok. ¿Un niño que pelea podría tener que ver algo con el autoestima? Claro que sí. Definitivamente los impulsos que el niño trae son derivados de una falta de compromiso o de una falta de atención en aquellos pequeños logros de los niños. Por eso es que el niño enojado se vale de instrumentos para poder llevar a cabo esto. Ok. Por ejemplo, el típico reportito es el de que se peleó con otros niños. Hay unos que van más allá, me ha tocado escuchar a algunos que dicen, el niño se peleó con el maestro. Claro. O sea, eso también tiene que ver, esa cierta rebeldía, esa autoestima, es alguna llamada de atención. Claro, porque el niño se encuentra molesto, se encuentra triste por no tener esta atención por parte de sus padres, y es así como lo expresa para tener ahí atentos a todo el equipo multidisciplinario, ¿verdad? Llámese padres, maestros, psicólogos, tíos, etcétera. Ok. Y por ejemplo, en esto de la autoestima, ¿qué es lo que nosotros los adultos que estamos alrededor de esos pequeños, llámese como si los maestros, tíos, los cuidadores, no importa quién, ¿qué es lo que debemos de hacer para generar una buena autoestima? A veces sin extralimitarse, porque yo veo que hay papás de repente que exageran, ¿sí? Y el niño se siente superhéroe o no sé, y que también dicen que eso, todo el exceso también es malo. Entonces, ¿qué es la medida justa de qué hacer para que la autoestima del pequeño esté bien? Primero que nada, festejar con los niños sus pequeños logros. El que aprendan a tomar el biberón por ellos mismos, sus primeros pasos, su primera letra que el niño aprende a leer, todo festejarlo con ellos, aplaudirles e impulsarlos a que ellos puedan lograr mucho más. Ok. Porque incluso estamos platicando que en Carrusel tenemos niños desde maternal hasta el fin de kinder, ¿no? Tercero de kinder. Tercero de kinder. Entonces, cuando el niño empieza a decirle algunas palabras, yo puedo solito, no me ayuden, ya ves que a veces hasta te hace un ladito para que, yo puedo solo. Eso es, dejarlo hacer solo algunas cosas, eso es incentivar una buena autoestima. Claro, definitivamente el niño te va marcando el ritmo. Sí. Déjame hacerlo solo, se le debe de permitir que el niño refuerce su autonomía como parte de la autoestima. Muy bien. Hay otro tema que también es así como que muy popular dentro de los círculos sociales de educadores y de mamás, que es acerca de la déficit de atención. ¿Qué es el déficit de atención? Porque también somos bien buenos, si somos un país que se automedica bien fácil. Ahora, imagínate, hay unos que se diagnostican también, o sea, sacan sus padecimientos muy fácilmente, ¿no? Y ellos solos se catalogan como que tienen déficit de atención, ¿no? Se diagnostican. Así es. Bueno, mira, el déficit de atención es un síndrome del comportamiento que puede ir acompañado o no de hiperactividad e impulsividad. Ok. ¿Qué señales nos indica un niño que está presentando TDA? Falta de atención, falta de concentración, de memoria. En el caso de la hiperactividad, agitación motora en manos, en pies, niños que no siguen instrucciones, ni en casa, ni en escuela. O niños que a su vez son impulsivos, no esperan turnos, interrumpen a sus papás en las conversaciones, etc. Ok. Pero en ocasiones, ahorita que tocas este último tema, de que interrumpen a los papás durante conversaciones, sin embargo, no todos pueden ser diagnosticados como que tienen déficit de atención. A veces es disciplina, ¿no es así? Claro, claro que sí. Mira, por eso en Carrusel trabajamos un equipo multidisciplinario, el cual consiste en que los maestros me indican aquellas señales que están viendo alteradas en los niños. Yo voy a observación, hago una entrevista a los padres de familia, en base a una determinación de un diagnóstico, se les dice, necesita el niño una asesoría terapéutica o inclusive neurológica, ¿verdad? Y sobre todo el compromiso al 100% de los padres de familia. Aquí para determinar la verdad, existen los diagnósticos por el DCM4 y la psicometría que nos pueden determinar exactamente cuál es cada diagnóstico. Ok, y es que, bueno, ahorita me surge la duda. ¿Qué los papás pueden hacer en casa? Porque la labor que ustedes hacen, dicen, en Carrusel es multidisciplinario. Y entre todos ahí en el equipo, y hay que hacer equipo con la familia, podemos ayudar al niño que tiene déficit de atención. En casa, ¿qué debemos de hacer? Para llevar esto que le están enseñando en la escuelita, no echarlo a perder en el fin de semana, ¿sí? Cuando están ya solo a cargo de los papás. ¿Qué hay que hacer? Claro, claro. Sobre todo que el niño siga instrucciones. Durante todo el día, estarle manejando al niño pequeñas instrucciones, ¿verdad? Que junto, juntos de la mano, papá e hijo, vamos y lo realizamos. Por ejemplo, actividades muy sencillas como un, vamos a sacar la basura. Ok. Y después, llegamos y tendemos las camas. Ajá. Manejarle siempre las instrucciones en un primero, después y por último. Ok. Así que, esas son labores muy cotidianas. Claro. Muy sencillas, lo podemos llevar a buen término todo lo que empieza en la escuela. Trabajarlo en casa. Trabajarlo en casa. Algunas personas que tal vez no estén muy familiarizadas con el déficit de atención, ¿qué consecuencias tiene el que un niño no se le diagnostique a tiempo sobre este problema? ¿Qué repercusión podría tener? Bueno, principalmente niños que aprenden a leer y a escribir ya muy tarde. Oh. Niños que repiten grado escolar, porque se atrasan, pudieran ser algunos de los... De las consecuencias, de no poderlo ver más que cada tiempo. ¿El déficit de atención se cura? Sí, sí tiene, sí se puede controlar, repito, con un equipo multidisciplinario, llámese neurólogo, psicólogo y padres de familia. Sí, ok. Muy bien, este... ¿nos das la información de cómo encontrar a Carrusel? Sí, claro que sí. Nos encontramos en Cordillera Negra 9900, frente al campus nuevo de la UACH y el teléfono es 499-0830. Muy bien. Ustedes son de los poquísimos que tienen un horario muy amplio. ¿Qué horario tienen? Así es, tenemos un horario de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Bueno, no me sabía. ¿Qué tal? Bueno, y hay una serie de servicios también en Carrusel que son desde la guardería hasta ya pasar al kinder y si el niño todavía necesita permanecer ahí, ahí puede tomar sus alimentos. Si tus hijos están en otro kinder pero necesitan un espacio en guardería, Carrusel tiene el servicio de transporte donde pueden pasar por el niño a la escuela donde él está inscrito y llevarlo a la guardería, darle de comer y tú puedes pasar por él, si tú gustas, hasta las 7 de la tarde. Bueno, yo te agradezco mucho, Nayeli, que hayas estado aquí con nosotros. Esperamos que no sea la última vez porque todavía hay algunos temas que podemos tratar. Vamos a seguir en contacto para poder desarrollarlos en el próximo programa. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias.